Pues ser mejor persona, nada más. ¿Qué espero del próximo año? Tener mucha salud, lo primero. Tener trabajo, ¿verdad? Y lo más importante, pues que salgamos adelante de esta pandemia. Mi propósito, pues tener a toda mi familia reunida. Es lo más importante para mí. Yo espero mucha salud. Pues cuidarnos, no queda de otra. Cuidarnos y que ojalá y se cuide toda la gente porque ve cómo está ahorita el problema. Y feliz año nuevo. Gracias. Mi propuesta es que ahora sí que nos llevemos bien todos. Porque ya sí, como estamos ahorita, ahorita con esta enfermedad también. Sí, ojalá ya se, ahora sí que se acabe. Pues que sea una oportunidad mejor, que esta enfermedad que tenemos se nos retire, se nos vaya. Sí, pero si no, nada más que trabajar, como siempre. Espero sobrevivir. Mi propósito, pues seguir trabajando, seguir con mi familia, disfrutar de la vida. Es que nos vaya mejor, que ya baje lo de la pandemia y que haya más trabajo para que no se estanque la economía. El propósito es mejorar en todos los sentidos. Tanto hacer este, ser razonable de que el cuero bocas es indispensable para no contagiar a las demás personas. Y sobre todo que nos vaya mejor en el ámbito de la economía. Pues que ya no haya tantos turistas porque nos están trayendo la enfermedad. Mi propósito es cuidarme y seguir trabajando porque nos hace falta.